¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro vídeo! ¡Venga, dentro vídeo! Los días, digamos, porque ya sabéis, ¿no? Que cuando publicas un vídeo, si lanzas otro de seguida, como que el anterior queda tapado y luego están los comentarios ¡Daxe! Sube un tutorial de tal, sube de lo de aquello, que no sé cómo se hace, que... Pues por esa misma razón he dejado ese último vídeo en la última, ¿no? Como el primerito de la cola para que las personas que evidentemente se hayan perdido algún tipo de contenido del canal que evidentemente al repasar los vídeos se topen con ese que creo que les interesaría, ¿sí? Entonces, antes de empezar, por otra parte, he visto varios comentarios donde muchos de vosotros, aquellas personas que queréis utilizar el joystick y no os funciona, es porque tenéis un Xiaomi, ¿no? O versión superior a Android 8.1 o algo así. Deciros que ya estoy en marcha, me estoy poniendo con ello en cuanto pueda publicar un vídeo aquí en el canal mostrando la solución, ¿sí? Así que si os interesa, activad la campanita de notificaciones del canal para no perderos contenido de Pokémon GO y como os estaba diciendo, en este caso, del joystick, ¿sí? Así que nada, vamos allá, ¿no? Muchos de vosotros ya os habréis enterado, dado que la noticia fue lanzada ayer tarde noche, por lo menos aquí en España, y es que tenemos nueva actualización donde nos dicen los compañeros de Pokémon GO que tendríamos, bueno, voy a leer el anunciado que está bastante bueno. Dice, celebra el lanzamiento de Ingress Prime con camisetas para el avatar gratuita. Mira, tenemos algo gratis, ¿eh? Es que ya sabéis que últimamente, pues como que, a no ser que fuese una camiseta de algún tipo de evento, como podría ser Celebi o mío, pues no había nada gratis, ¿no? Pero mira, hay esto que es gratuito. La verdad es que las camisetas están bastante bien, ¿no? Y para ser gratis, ¿qué podemos pedir más? Entonces, voy a pasar a leer todo lo que dice y si veo algún punto interesante, pues ya os iré comentando, ¿vale? Dice, entrenadores, el mundo de Ingress, el juego de Niantic, que influyó en la experiencia que hoy los entrenadores de Pokémon GO disfrutan, están a punto de cambiar. Ingress, para quien no lo sepa, yo tampoco es que entienda mucho del tema, pero quien tenía Ingress podía solicitar Poképaradas, ¿no? Ahora sí que se puede, según qué zonas del mundo, pero antes solamente se podía hacer si tenías Ingress. Bueno, vamos allá. Dice, para celebrar Ingress Prime, un nuevo juego de móvil, los entrenadores podrán lucir elementos en el avatar como camisetas especiales sin coste alguno en la tienda de moda, ¿vale? Todo es por hacer promoción a Ingress. De las tres camisetas tendrán un estilo futurista y cada una tendrá un diseño exclusivo. Una contará con el logo de Ingress Prime, mientras que las otras dos tendrán colores y diseños que representarán a las dos facciones del juego. ¿Vale? Sí, sí, a las dos facciones del juego. ¿Qué dice dos facciones del juego? Esto no lo entiendo. Está el equipo valor, el instinto y el sabiduría. Rojo, azul y amarillo. Esto es verde, blanco y azul. Bueno, es igual. Aquí quizá me perdió. ¿Dónde me he quedado? Además, como parte de la celebración, aquí viene lo interesante. Los entrenadores tendrán la oportunidad de encontrarse a dos Pokémon vario color cuyos colores van a juego con las facciones de Ingress Prime. Uno sería Bonita, con brillantes llamas azules y Cubón con el cuerpo verde. Sería básicamente estos que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla y estos los podríamos encontrar desde ya, ¿no? Entonces dice, ¿qué más? Dice, celebra este acontecimiento especial con nosotros y cambia tu look. Tened cuidado y disfrutar de la aventura, el equipo de Pokémon GO. Bueno, pues mira, tenemos nuevos Shinies incorporados al juego. La verdad es que el Bonita está molón. No me recuerda a este al villano, este del Hércules. ¿Cómo se llamaba? ¿Hades, no? ¿Hades era? ¿Hércules? Este que estáis viendo aquí en pantalla, por las llamas y tal. Está bastante guapo. La verdad es que me gusta. Y que nada, lo que os he dicho al principio, ¿no? He dejado varios días de no subir contenido aquí en el canal por el motivo este. Tanto para dejar el vídeo que publiqué del joystick que fluyera durante estos días y que lo viera la mayor gente posible suscrita a día de hoy en el canal. Y por otra parte, que también estoy subiendo bastante contenido en mi otro canal, el cual lo dedico actualmente de Fortnite y Red Dead Redemption 2, que no me sale. Y por si a alguien le interesa, aquí bajo la descripción del vídeo tendríais mi otro canal. Y esto sería prácticamente todo. Me pongo las pilas. Mañana sí hay nuevo contenido, nuevo vídeo aquí en el canal. Y básicamente esto sería todo, familia. Así que sin más, me voy despidiendo. Que acabéis de pasar un feliz día. Muchísimas gracias, como siempre. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!